Hanal es comida, Pishan es muerto, comida de muertos. Para mí el Hanal Pishan es más que una tradición, es un momento donde podemos pasar con personas tan importantes de nuestra vida que ya no están en este mundo. Ah, pues siempre les digo que no se les olvida, parientes, sus abuelos, sus mamás, sus hermanitos, se les recuerda lo que tienes en el corazón. Hace tres, cuatro años estoy viviendo estas tradiciones, pues siento que, me siento feliz al saber que no estoy olvidando esta cultura, esta tradición, al ser Hanal Pishan, que ya que muchos lugares ya no se celebran. Y desde que llego al Tunatur, pues empezaron a ver otros, los eventos de Hanal Pishan. Y pues mis familiares me empezaron a contar cuentos sobre los muertos, cómo debo escolar los alimentos, todos, todo eso. Entonces a la hora de que usted saca la comida o la bebida, menciona sus nombres, para que ellos dan cuenta que sí, hay buena amistad con su familia, otra vez está contento cuando se van. Es por ejemplo, venirse ustedes a visitarme, recibí con buen corazón. Así son ellos también, lo voy a contar. Recibieron con buena amistad, con cariño de sus familiares. Pues quisiera difundir este Hanal Pishan con todos para celebrar un gran día. Como recibir una familia, porque ellos nos traen la amistad, buena alegría. La historia es como siembrar definitivamente. Es nuestra cultura para los hijos, los nietos. Música Gracias.